Había un salón grande, grande. Una partida va a ser esta, con pollo, ponen los múnicos chicones mexicanos, allá los tenemos. Tenemos los trofeos del monstruo, que ha ganado dos, ahí lo vemos, eh. Muy bien, monstruo. Tenemos al de frío, señor. El del frío. Sauronidas. Sí, Saurones. Mirá quién viene, Venter también. Saludos a todos los fans que saludan. Saludos a todos los fans. Saludos para Huaco, viejo fan suyo hace siglos. Huaco es un monstruo. Huaco es un monstruo. A las Arteche también. Quiero ir a visitarlo a Huaco. No me la dejes. Ah, lo querés ir a ver a Huaco. No me dejes las Arteche. Las Arteche, pie, el biólogo. Hoy leí varias y salen. Sí, ¿viste? Sí, varias. Yo he visto varias. He visto cada cosa, Gerali. Las Vampiros, ¿sabés cómo están, no? Están brazos. Oh, no han dejado nada. Saludos a Morián Elven. Otra vez a Morián Elven que dijo que venía moto, ¿te acordás? Hace más o menos tres años. Para mí que viene una Veloso Lex. Sí. Es un mosquito. Una Veloso Lex. Sí, una Veloso Lex. ¿Te acordás de las Veloso? ¿Cómo no me voy a acordar? Por favor. Y bueno, si vos andabas en eso con tu novio. ¿Por qué? Ah, claro. Si vengo acá me juego de seis. Bien jugado, bien jugado, Vender. Usted no habla con los de afuera. Si venís acá. Claro. Saque la mano, psíquico, psíquico. Saque la mano, cabrero. Deje jugar a la gente, carajo. Psíquico, vaya a tirar el tarot. Te deja la estructura mal, pero... Claro, no, te deja todo mal. Todo mal. Te deja todo mal. Te deja todo mal. Y te deja todo mal. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te hizo eso? Martín Crosa. ¿Cuál? Me hizo esa y me hizo... ¿Te hizo eso? Te hizo, igual, así quedaste. Acá hay gente que te ha hecho cosas horribles, Vender. Y así quedaste. ¿Por qué no andan el coso? Amigo. ¿Cómo que no andan el coso? Y toca el reloj, más. Si no le ponen el coso, te van a dar rollo. Y el violo los toca a todos, ¿viste? El toquitero. El tipo le gusta tocar. El tipo le gusta tocar. Pero... Sí, sí, marcaron. Lo que pasa es que les gusta jugar con más tiempo. Muy bien, Sauromo. Sauromo, auspicio por Putifar Flex. Bien, 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 bien. ¿Cómo mueve? ¿El hechicero viene? ¿Cómo no va a venir? Viene más caro, ¿no? Mirá. ¿Cómo mueve la escadera? Hay que matarlo de joven. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Tocó o no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Le bajamos y cambiamos? Mirá, mirá, mirá. No, Sofisa, vayalo. Ah, ¿tocó? Mirá dónde va. Mirá, Toquilandia. Le querían cobrar tocadita. ¿Sí? ¡Puah, se va a arrocar en eso! No lo saca nadie, ¿eh? Se va a arrocar ahí. Ese no lo saca nadie, ¿eh? Mirá, mirá los lances que se avecinan, ¿eh? Ya te voy avisando. Toque Ester. Toque Ester. ¿Tan de temprano? A los tres, ¿viste? Sí. ¿Ya? Ah, que les cambió. No, de cambio ni de gobierno, como dice el lomo. ¿No? No, no. Gerali. ¿No hay necesidad? No, no, no. El listón es ese. Ha tocado todo lo que ha encontrado. Acá. Ahí. Mirá cómo toca. Las dos. Acá, acá. Las dos. Pero bueno, todo va. Todo quiere. Todo quiere. Ojo a lo que juegase. Ojo a lo que juegase. Acá. Te dije que ahí, ¿viste? Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Se va el chavo, ¿no? No pasa nada. Ah, bueno. No asuste al cuento. No, yo qué sé. Digo que no pasa nada. Bueno. Mirálo. ¿Por qué? Mirálo el de frío. Ha tocado todo. Mal no está. No está. Bien tampoco. Bien tampoco. Muy bien dicho. El viejo. El viejo. Mirá. Ahora sí. Llegó el lomo. Llegó. Llegó el lomo. Un deslizito. Un deslizito. Mirá, lo dejaron venir. Las vampires. Las vampires. Los vampiros lo dejaron venir. Que lo tenían sometido, lomo. Muy bien, lomo. No, dice el lomo. El lomo, señor. Una figura emblemática. Una figura de los curantismos, lomo. Saludos para... Apagá eso. Saludos para César Suave. Para la negrita. Comercio, todo bien. Maestro, le están chupando hasta el alma. Sí. No le queda, viste que no le queda nada. Mirá, lomo. Mirá, lomo. No, no, no. Mirá. Oiga, otro. A todos nos están drenando. Yo sabía. Esa es la idea. Yo sabía. Nos están drenando. Que la figura del reuma la tenía él en sus propias manos. ¿Oíste? Sí, sí. Yo oí. Ojo, lomo. Sí. Está perdido. No sé. Ven, ven. Está perdido. Dejate de andar besando a los hombres, vos, mariconardi. Cuatro. Una, dos, tres. Si me gustan los otros. Dos, tres, cuatro. Apagá esa radio. No, no, no. No, no. No, no. Pero no pensé con eso, maestro. Apagá. Apagá, va enfermo. Ahí, ahí, ahí. Tres y cuatro. Cinco. Hoy no era la comida. Sí, señor. Lo que pasa es que estamos más encerrados que... Pua, mirá cómo está. Bender, estás... Se viene la catombe. Llamá a Lincoln, Bender. Sí, pero lo que pasa es... Llamá a Lincoln. Oh. Sí, pero... ¿Cómo te voy a explicar? La cine sí es... Se viene la catombe. Tranquilo, tranquilo. Acá tiene tocado hasta los huesos. ¿Y la próxima? Se acabó todo acá. Ay, ay, ay. No hay manera de zapar. Alguien dice no hay manera de zapar. Tiene esa. Y ahora. Tiene esa. Tiene esa. Pero después de eso... Después de eso. Después de eso hay un bizcocho que nos va a vender. Apresionado por el de frío. Quedó encerrado y no hay manera. Encerrólo. Para mí no hay manera. ¿Qué dicen ustedes? No hay, no hay. Parece mentira, pero no hay. Por lo que vemos. Te dije que a Sauron le gusta la compresión. Compresión. El tipo juega a la compresión, ¿sabes? El tipo pulpo. Pero no hay manera de sacrificar, increíble. En séptima fue. Se nos va a vender después de esto. Lamentablemente. En una gran partida, viejo. Sí, comés. Se nos va. Mirá, el monstruo se mete, el monstruo. La cuestión que ganó de frío, Generali. Ganó bien, señor. Ya estaba acá. Ganó bien, Sauron. Qué carajo rígido. Para sus fans. No, no, porque movés acá.